Bueno, buenos días Mauricio. Bueno, la pasada primera fecha de Copa Libertadores, a pesar de haber tenido pocos días acá, se ha dado su debut. ¿Cómo visualizas este nuevo partido frente al Deportivo Cali? Hola, buenos días. Creo que es un partido muy lindo, donde por ahí el Cali es un rival muy complicado. Tiene jugadores muy rápidos, fuertes. Sabemos lo que estamos jugando y creo que vamos a hacer un excelente partido y vamos a salir victoriosos. ¿Cómo afrontar este partido frente a un rival que tú conoces? Te ha tocado enfrentarlo allá. Con el profesionalismo, creo que estar tranquilo. Sabemos que estamos en casa y que aquí somos muy fuertes con nuestro fútbol y vamos a lograr el partido de sacar los tres puntos. En lo personal, Mauricio, ¿cómo te encuentras ya en el tema de adaptación, tanto al juego del equipo como al tema de la altura? No, creo que me han atado de la mejor manera. Cada día me siento mejor y esperando la oportunidad para así hacer buenos partidos. Gracias.